El 6 Plaza Cataluña, vía 1 El 6 Plaza Cataluña, vía 2 El 6 Plaza Cataluña, vía 4 El 6 Plaza Cataluña, vía 3 El 6 Plaza Cataluña, vía 1 El 7 Plaza Cataluña, vía 3 El 7 Plaza Cataluña, vía 1 El 7 Plaza Cataluña, vía 2 El 7 Plaza Cataluña, vía 4 El 6 Plaza Cataluña, vía 4 El 7 Plaza Cataluña, vía 2 S2, Plaza Cataluña, vía 2. S5, Plaza Cataluña, vía 2.